¿Rocío o me voy? ¡Ya llegué! ¿Se fue? Por eso, ¿Rocío o me voy? Vino Rocío, yo me voy No, ¿por qué? Hola, Chío, ¿cómo estás? Feliz cumple, amiga Gracias Feliz cumple, ¿tiene como 15 días esa madre? No, acaba de ser ¿Hace cuántos días? De seguro lo sabes, de seguro lo sabes ¿Hace cuántos días fue? Pero es que no sé exactamente, a ver, si fue el 21 de junio Hace 15 días Bueno, sí, como 15 días No, es literalmente 15 días Sí, le estoy diciendo que fue a 15 días Es que creo que estás equivocado Bueno, únanse, únanse, únanse ¿Va a ser torneo o va a ser de aquí con amigos? Con amigos, con amigos Gracias Conami, 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 conami Conami Rodríguez, conami Rodríguez Conami Rodríguez, conami Rodríguez Mis hermanos Ah, Mara, qué linda Ay, no A ver, espero no dar pena hoy Hola, soy Ayañil He crecido Soy un adulto Y ahora sí ¿Quién fue el cabrón de los memes? Tú te burlaste de Ayañil, así que podrías estar en... No, es Rocío DTA No me burla de Ayañil De Aladín, además, se llama Se llama Aladín Rocío ¿Cómo pasó? Le pasó a Rocío Eh, pues yo no sé de su nombre Yo no sé de su nombre Hola, Denis Hola, Rocío Falta solamente Nati mexicana No, yo creo que no voy a poder amigos ¿Por qué? Pero es que ustedes no hicieron cuenta Natalia mexicana, por favor Natalia, ¿eres mexicano o no? Sí o no Sí Un mexicano lo intentaste al final Tú puedes, tú puedes Rocío, hoy me siento triste, decaído, amargado ¿Pero qué pasa? No sé, amiga, dime unas palabras Tú puedes No mames No, a ver, pues es que debe haber una razón Ah, ¿quieres mi pelota, Larita? Ah, ¿me saludas a Larita? No Qué mal pedo No, Larita, es que se daña Estás para el estrés Tú no sientes estrés Es que te traigo una chela mejor, Larita Estás para el estrés Tú no sientes estrés Es que te traigo una chela mejor ¿Qué? Tequila Víctor, ¿tú le das cerveza a Jackie? Sí ¿Qué? Eh, deja de compartir pantalla Javi, o la pelota ahí está bien hypeada Porque me consumes rama, amigo Te voy a consumir por los huevos ¿Quién me dice eso si nunca haces nada? O sea, ¿quieres que se lo haga? No había visto Ey, se fue Nati Nati ¿Pero qué le pasaba a Nati? Nati ya sé Estuve mal Después de Mario Kart ¿Un Splatoon 3 o qué? Yo no vengo a decir pendejas ¿Qué? La neta sí, vienes a decir puras maquitas O sea, buen intento Claro, no Oiga, todos sus personajes se parecen a ustedes, excepto yo Cuando le echas ganas Pero, espera, ¿quién es el lector? Cabello naranja Es Juan Es Juan Pero, ¿por qué Juan se parece? Yo sí me parezco Oiga, ¿sí te pareces? What the fuck? No, no, pareces Sí, te pareces ¿Te pareces? Sí, sí, sí Sí, sí, te pareces Nice Sí, sí ¿Pues no lo voy a decir? ¿Pero bueno? ¿What? ¿Por? ¿What? ¿Sí te pareces, pinche perro, eh? Oye, ¿de dónde se ve? ¿De qué puesto vamos? Ah, ya vi Ajo Me caí Oigan, no sean malos Ah, bueno Ah, esta es de la Wii U Sí, esta es de la Wii U Habla de la Wii normalita Sí, ¿cómo que normalita? Yo tenía esa Wii ¿A poco había Wii? Eh, Wii siquiera que ahí O sea, había una versión blanca y otra roja O sea, para ti la blanca era normal Yo pensé que te referías a la Wii U o así La blanca es la que más promocionaban, ¿no? Sí, sí, sí Digo de su puta madre, pinche racista de mierda Pues Nintendo, ¿yo qué verga? ¿Qué fuiste? Ah, no ¿What? ¿Cómo hiciste eso? Sí me pasé de verga, ¿verdad, chio? ¿Qué pedo? ¿Cómo? El pendejito de las bolas de fuego ¿Por qué no se va? Soy yo Perdón, ¿eh, chio? Oigan, ¿y quién ganó en el Mario Party? No Y hablemos de esa mamada Oh, perdón No, Natalia, no mames, neta Yo gané ¿Estás a gusto mintiendo así a la gente? ¿Ganó? ¿Gané o no gané? ¡Qué coraje! ¡No ganaste! Estaban dos y me mataron Literalmente ya va a salir la dos, Juan ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuánto, Juan? ¿Cuánto? Ok, Nati, Nati, Nati Si me traes algo de cenar hoy Oh Córrele, Nati Te regalo mi suicha antigua No, no, no No, no Véndela a Nibay, véndela a Nibay Y que te la firme y así Y si quieres te la firmo ¿Me puede querer algo? Ari no está, Ari está con River Me lo puedes mandar Pero tiene que hacer lo que yo quiera ¿Ok? Sí, a ver Cagado Vale Hay un restaurante De Ciudad de México De Ciudad de México De Ciudad de México Ah, chinga Hey, no exploten ¡No! ¡No mames! ¡Esploté! Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo, mi jugada maestra Fue muy buena, eh, la verdad ¿Pero fue yo? Gracias, gracias, Denizian ¡Pero fui yo! Fui yo, mi jugada maestra Amigo, fui yo, literalmente Pero yo tiene la bomba Sí, lo que digas, pequeñín Claro ¿Eh? Lo que digas, chico Sí, sí, sí Lo que digas, pequeño ¿Qué estamos diciendo, Rocío? ¿De qué? Ah, está en Watch Party De los partidos de Valorant Está robándote contenido ¡No! Está robándote contenido de Valorant ¿A ti no te dicen nada Por robar tanto content? Pero ellos son los que me invitaron Sí, pero la gente hace como De que amable De que para que no lo hagas, ¿sabes? Y cuando Y cuando nosotros te invitamos A Watch Party Siempre nos mandas a la verga Pero nunca me han invitado A una Watch Party Sí, la cagué, amigos ¡La regué! ¡La regué horrible! Vamos, primero No jodas Pensé que ya era para terminar la carrera ¡Qué pendejo! ¡Ya la mierda! ¿Nip? ¿No estás? ¿Nip? Pero está concentrada la tryhard Es que... ¿Cuál eres tú, Nef? ¿El Link? Nunca he jugado Estoy literalmente No lo he jugado No, no lo he jugado ¡Ay, te ni tiene el pedo! Derrapa como si llevara jugando Tres días seguidos Este carajo Todos los que están jugando No dicen lo mismo No lo he jugado desde la wing Tal cual, tal cual Tal cual ¿Tal cual? ¿Tal cual? A partijos de Link O sea, estos son los más tryhards Yo soy un pendejo Gordo Estúpido ¡No! ¿Qué? No, no eres amigo Me resbalicó una banana ¡Vuerga ganó Juan! Puta madre ¡Vuerga, verga, 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 verga No sé, ya ni sé de qué pedir perdón, Rocío Estoy hasta los huevos de todo Tranquilo, Juan Todo está bien ¡El banano! ¡El banano! Pero es lo que le pasaba a Natira Que no le capturaran ¡El banano! Quítate ya el banano Vuelve tú la a poner ¿Qué versión es esa? El banano ¿No te lo sabes? Juan, estás bien Aquí falta polvo ¿Quién está llorando? Yo no estoy llorando, amiga Podría, eh Si me lo propongo, lloro como una perra Pero no estoy llorando ahorita Pero ya no entendí, Natalia Si te voy a dar tu comida Natalia, lo que pasa es que no te capturan Y, ojo, ojo Consejo de Chiotec Yo digo Yo digo que te compres O sea, la capturadora de 100 pesos No, la que es como una USB Y esa puedes probar Te compres una USB, dice Chiotec No, ahorita te paso el link A ver si esa te funciona ¿Usa eso? Una amiga la usa Y dice que le funciona muy bien No, ¿quién fue? ¡Uy, no me maté! Tengo un plátano y yo fui ¿Una de 100 pesos? Sí ¡O mames, es capturada de la verga! ¡No! Pues le funciona bien Y digo, a veces No, no, no Porque todos estamos en el gobierno del gato Gobierno del gato Y ni funciona bien ¿No te digas que estamos bajo una corrupción? Sí Ni funciona bien ¡Oh! ¡La verga! ¡Ve! Es que siempre me falla Chiotec es polémica, ¿eh? ¡No! No esperaba que Chiotec fuera tan savage Pensé que iba a ser una vendida de las marcas Por cierto, me quitaron mi perro sin el gato Por eso me gustaría No es cierto Hermano, tú eres el que más mierda habla de ellos ¡Ya sé! Se habían tardado, literal Una vez me hablaron Una vez me hablaron de que Oye, ¿podrías solo decir ese tipo de comentarios? Y yo de ¿Cuál? ¿Qué le habías dicho? Podrías hacer productos buenos ¿Pero te pagaban o simplemente te enviaban cosas? Ah, me enviaban cosas Ah, ¿no? Ah, lo hizo para que mi bot sí se viera que yo sí jugaba Gracias, sí, eres la mala No sé de qué eras tan considerado Tú sabías que eras tan malvada ¡Vete a la cuna! Verga, verga, verga Te pongo troleando, cabrón Considerado ¡Nep! ¡No! ¡Nep! ¡Nep! Yo no me quiero dedicar a esto del gaming, güey Voy a empezar a subir porno El día de mañana es lo primero que se dé Es subir una foto de su verga ¿Eh? Rocio of the day va a ser Dick of the day ¡No! ¡Eso está horrible! Hay que hacer el dick of the day Sí, está bonito ¡No! ¡Man! ¡No! Pero lo peinábamos y todo Pero yo no entendí qué es lo rocio of the day Es mi outfit ¿Cómo que mamada? Grosero O sea, subes una foto diaria de tu outfit No diaria, pero... Hace video Cuando sale, cuando sale Ajá, cuando me arreglo bien ¿Cuál es la rocio of the day de hoy? Al chile parezco a Adam Sandler Entonces no hay rocio of the day ¿Por qué? Estás pelona, arrugada Estás cabezona Traigo un short y una playera de balo Y así Y mis drogues Rocio of the... What? Of the... The... Homeless Homeless ¿No? Homeless ¿Qué es lo que trae Larita? Sí Mira, mira, tus costillas también, cabrón ¿Cómo la ves? Es que es un... No, y mira las costillas, Víctor Fue la columna Sí, pero se mueve, cabrón ¿Cómo la ves? Es que con las salchichas Eso pasa mucho Sí, con las salchichas es un pedo Pero vas a ver que se recupera Y aparte están bien chaparras Sus patitas son bien cortas Son como... Ah, sí, también las patitas ya no se aguantan Es como un tirre Oye, qué bueno... Son perros muy inútiles, o sea, fuera de coña no... No, los salchichas son muy útiles Pero eran muy útiles para cacería ¿En serio? Sí, las salchichas son perros de caza Bueno, los salchichas Ah, sí, es cierto Por eso yo todos los octubes me voy a cazar Si son de casa, ¿cómo creo que pueden salir a cazar? Ah, ok ¿Entendieron o no? ¿Quién entendió? No, no entendí Amigos O sea, que si son de casa, ¿cómo van a salir a cazar? O sea, de que ya... Yo sí entendí, yo sí entendí, yo sí entendí ¿Está bueno o no? No, super Pues más o menos No Ay, ¿cómo va a ser el rocío de ahí de mañana? Bueno, ahora me siento comprometida con hacer un buen outfit mañana Mañana, mañana estoy esperando el rocío de ahí, ¿ok? Ok, va Ya me estoy pensando en qué puede ser ¿Puedes dedicarme al rocío de ahí de mañana? Oh ¿Tupongo? O sea, en plan, hoy para un querido seguidor Saludos, Juan Así Ok Buenos días Yo no tomé lástima solamente porque estoy enfermada, ¿me acuerdo? Yo estoy igual con todos No, amigo Buenos días Pero Larita está chiquita ¡Norteamérica! ¿Cómo estás, Ned? Bien ¡A huevo! El programa promete Pero se vienen cositas No mames, soy mierda, amigos A ver, ¿sigo ganando? No mames, sigo ganando Gané la mal Gané la copa Karto Gané la copa Mario Karto Gané la copa Mario Karto Esta debe ser la última 100% Si no, me rapo ¿Estás seguro? No, él es el Última carrera, ¿eh? Literalmente les dije Sí, siempre ha valorado Yo creo que sí te querías rapar Ni sabes No sabías Sí me quiero rapar desde ese tiempo ya, la verdad ¿Y por qué no te animas? ¿El cabello crece? Pues sí lo haría Pues hazlo A ver si tan verga Pues mañana La rocío de ahí mañana toda pelona Estaría bien verga Un nuevo cambio de look ¡Me troleó el puto juego de mierda! ¡Vete a la cola! ¡Ey, tu lenguaje, Rocío! ¡Qué verga! ¡Denis se pasó! Yo no hice nada Yo no fui ¿De repente esa macadería? Perdón Yo no fui, te lo juro Macadería Qué señor mierda Por fin primer lugar, güey ¡Era mi primera vez que iba a tener primer lugar, Denis! Literalmente fue mi primera vez también, Rocío ¿Ves gané? Sí ¡Gané la copa, Karto! Alta otra No mames, me ganó Rocío, chat Soy mierda ¡Ey, pues sí, yo me he esforzado! ¡Ea! ¡Uh! Perdón por decir esa mala palabra ¿El ve caracol? Sí Yo no sé si voy a poder olvidar ¿Elena a ti? Te regaló mi tuya antigua ¡No, Kappa! ¡No, Kappa! Vende la Nivey, vende la Nivey Es que te la firme y así ¿Y si quieres te la firme? ¿Me va a querer algo? Ari no está, Ari está con River Me lo puedes mandar Pero tiene que hacer lo que yo quiera ¿Ok? Ya, a ver, cagado